Pachuca buscará su cuarto triunfo consecutivo en el Estadio Hidalgo este sábado cuando reciban a Chivas. Daniel Arriola advierte que es fundamental conseguir los tres puntos ante Guadalajara para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Porque estamos ya en la fase final, sabemos que una victoria te sigue metiendo ahí en la liguilla, en los primeros lugares. Está muy apretado todo y el que se duerma tantito va a ir bajando y en cualquier momento puedes desaparecer de los primeros puestos. Entonces este partido es esencial, estamos en casa, tenemos que ganar contra un rival importante. Daniel Arriola espera un Guadalajara muy diferente ya con Ricardo Lavolpe al mando, pero todavía golpeado anímicamente por la contundente derrota en el Clásico Nacional. Ricardo Lavolpe es un técnico muy experimentado y les va a hacer rendir al equipo, a Chivas, los va a explotar. Y bueno, sabemos que siempre cuando hay un técnico nuevo todos corren, todos meten y se quieren ganar un lugar. Y entonces esperamos un Chivas muy aguerrido, con otra cara. Y nada, tranquilo, el Pachuca en lo suyo, metido en lo que tiene que hacer para estar en la liguilla. Y bueno, este partido es esencial, sacar los tres puntos. Fíjate que después de un Clásico yo creo que sí, ¿no? Sí pega. Pero con el cambio de técnico le das un giro. Entonces te repito, aparte es un técnico muy experimentado. Los va a hacer jugar, los va a querer sacarles lo que tienen dentro guardado. Y sabemos que cuando llega un técnico todos quieren correr, luchan, meten, porque sí quieren ganar un lugar. Quieren llenar el ojo al técnico y entonces así va a ser Chivas. Yo creo que empiezan un nuevo ciclo con Ricardo, entonces van a querer dejarlo mejor. Y también están ahí, ahí están metidos. Sabemos que cualquiera ganando una victoria, dos victorias seguidas, te manda para arriba y cualquiera puede calificar. El sábado pasado en Veracruz, Arreola salió lesionado del hombro izquierdo. Afortunadamente no fue nada grave y este miércoles se integró a los entrenamientos. Yo me siento bien, vamos día por día. Y el cuerpo médico me dice que estoy bien, que ahora sí soy yo el mejor médico. Como yo me siento, yo me siento bien, con muchas ganas de jugar, no me quiero perder este partido. Y bien, te digo, ya más tranquilo después de los resultados. Sí, en el momento, sí, sí, uno piensa a veces que se truena algo y por ahí ya anda imaginándose cosas. Pero no, hicimos radiografía, checamos el hombro y no había nada normal. Fue el puro golpe, una luxación, no te sabría decir bien el nombre, médico. Pero bien, hemos hecho terapia estos tres días. Hoy salí a cancha y me sentí bien. Y bueno, espero así sentirme mañana y todo está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!